Y hablando de alianzas, hablando de alianzas que uno como que se sorprende, hoy se produjo una que yo realmente no estaba esperando un tipo de alianza como esta. Hoy hicieron una alianza el partido de Minou, Opción Democrática, y el partido de Leonel Fernández, el partido de Leonel, que es la fuerza del pueblo. Como que uno se sorprende cuando se presentan estos acuerdos. Uno ve estos acuerdos y uno como que se sorprende y se pregunta, oh, ¿y qué pasó? ¿Y estos acuerdos? ¿Por qué se hicieron? Vamos a ver por qué hicieron un acuerdo estas organizaciones. Vamos a ver lo que dice Radamés Jiménez, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Presidenta de Opción Democrática, compañero Daniel Henao, secretario general, compañero secretario general Antonio Florian, Roberto Rosario, Manolo Pichardo, que fueron los que gestionaron este acuerdo, miembro de la dirección política, y a los compañeros candidatos de opción democrática, a los mujeres jóvenes, Sued y Camiles, Domínguez, para nosotros es un gran honor, para nuestra organización, compartir este paso con ustedes. Ciertamente, nos unen ideales comunes, nuestra organización que también, al igual que la de ustedes, es una organización joven y que sus orígenes están muy vinculados a intereses históricos comunes. Incluso nuestro himno, el himno de la Fuerza del Pueblo, es el himno del 14 de junio, inspirado en la en aquellas heroínas, en aquellos héroes que dieron su vida, ofrendaron su vida por la libertad de la República Dominicana, de la tiranía y el regreso a la democracia. De manera que para nosotros es un profundo honor compartir este paso con ustedes. La República Dominicana hoy está atravesando por una situación de calamidad. Este gobierno del cambio, que le vendió un cambio al país, pero se ha convertido en un retroceso. Hoy, según estudios de Naciones Unidas, más de 3.750.000 dominicanos apenas pueden comer una garantía. Recientemente, se publicó una encuesta, gracias a que fue una firma internacional, vinculada a un organismo internacional. Y en esa encuesta se refleja que el 49% de los dominicanos hoy tienen que buscar prestado para comer. Eso nunca antes había sucedido en la República Dominicana. Pero también un estudio de Naciones Unidas demuestra que el 50% de los niños dominicanos de 5 años y abajo están sufriendo de denuncripción crónica, también por la falta de alimentación. Y que el 51% de las mujeres dominicanos en etapas reproductivas están sufriendo de alegría, también por la falta de alimentación. O sea que lo que está pasando en el país es una situación inédita que ni siquiera en los peores momentos de la República Dominicana se había vivido. Y eso es lo que tiene que ver con lo relacionado con el alto costo de la vida. Pero además, nunca antes en República Dominicana los índices de delincuencia habían alcanzado los niveles que hoy se está viviendo en República Dominicana. República Dominicana está hoy como uno de los países más peligrosos de América Latina, fruto de la alta criminalidad y la delincuencia que arroba el país. De manera que estamos frente a una situación deplorable en que ha colocado el país esta gestión de gobierno del PRM, que además se ha convertido en campeona en tomar prestado cerca de 30 mil millones de dólares en tres años, superando lo que se había tomado desde el 1844 al 2012. Es decir, 168 años de historia y la República Dominicana en esos 168 años de historia había tomado prestado 25 mil 500 millones de dólares y ellos en apenas tres años llevan alrededor de 30 mil millones de dólares, hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y hasta de nuestros tatarayentos. Es decir, que estamos viviendo, el PRM ha puesto el país pasta para arriba. Sin embargo, se gastan 8 mil 800 millones de pesos en publicidad y en venderle a la gente y adormecer a la gente, vendiéndole que la República Dominicana es un paraíso. Es decir, que estamos viviendo en Alicia es el país de la maravilla mientras el pueblo se está muriendo. La salud, el sistema de salud está colapsado, usted lo ha visto con ahora recientemente lo que está sucediendo con el dengue. Dicen que han muerto 11 niños, pero los registros y las investigaciones que se han hecho dicen que van por encima de los 100 niños que han fallecido gracias a la ineficiencia, a la incapacidad de gestión de este gobierno del PRM. Casi todos los servicios públicos que están colapsados. De manera que enhorabuena que unamos esfuerzo porque es urgente que los dominicanos de buena voluntad nos unamos para sacar esta epidemia del PRM del poder a partir del año 2024. Nosotros, reitero, nos sentimos profundamente honrados de compartir este espacio por el bien, por el progreso y por el bienestar de todos los dominicanos. Muchas gracias. Bueno, ahí está el partido de Minuta, Várez Mirabal, firmando este convenio con el partido de Leonel Fernández Reina. Un acuerdo que uno lo ve y tiene que preguntarse, pero ven acá, ¿y qué pasó? Porque el partido de Minuta tiene un... tiene su candidato y está... es su candidata presidencial. Entonces, es un acuerdo congresual, parece que va a llevar algunos... algunas candidatas... va a llevar el partido de... que cada uno de estos partidos firmantes de esta alianza en el día de hoy llevarán sus candidatos a la presidencia de la República democrática para mayo del próximo año. Opción democrática y la fuerza del pueblo. Para aclaración, cada uno lleva su propio candidato a la presidencia, pero... y como esta es una firma, yo creo que ahora sí podemos darnos un fuerte aplauso, porque eso nos aclara un poquitito más el futuro de la República Dominicana. Si se ponen de pie, para que entonces las cámaras y los camarógrafos que no se pongan en el medio, para que puedan... Ahí están sellando esta alianza, el partido Opción Democrática de Minuta Várez Mirabal y Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández Reina. Así está, señora, la situación política. Los partidos haciendo amarres, haciendo amarres para las elecciones, para las elecciones presidenciales del 2024. Esperemos a ver qué va a suceder en esos comicios, que son unos comicios interesantes. ¿Por qué? Porque van a definir muchas de las cosas. Y parece que la fuerza del pueblo está tratando de buscar un congreso, o de hacer acuerdo para el Congreso Nacional. Esperemos a ver qué va a ocurrir en las elecciones, que serán... en mayo para la presidencial congresual y serán en febrero para las elecciones municipales. Acuerdo entre Minú y el partido de Leonel Fernández. Seguimos, señores, a me dicen que ya, que sí acabó. Que mañana, si Dios lo permite, estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, Arnold, Samuel y Ezra aquí, laborando para que este programa pueda estar con ustedes en el aire. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video